Estamos en la Casa de Justicia de la Sede Central de la UCR. Aquí, cualquier conflicto se trata de resolver con el diálogo y acuerdos pacíficos antes de recurrir a demandas y acusaciones dentro del sistema judicial. Este servicio está dirigido a personas tanto dentro como fuera de la U, y es gratuito. Las Casas de Justicia son centros de resolución alternativa de conflictos. Las personas entonces tienen oportunidad de empoderarse de sus conflictos y no acudir a un tercero, que usualmente es un juez, para poder solucionar problemas que conversando pueden solucionar más rápidamente y de forma sumamente satisfactoria. Problemas con los vecinos por terrenos o servidumbres, tensiones familiares por pensiones o visitas, así como diferencias entre consumidores y comerciantes. Son algunos de los casos que pueden ser resueltos de esta manera. Es un proceso totalmente confidencial, es un proceso además gratuito y aparte de eso, digamos, es un proceso muchísimo más flexible de lo que resultan los procesos que se tramitan usualmente por la vía judicial. En este sistema pacífico de mutuo acuerdo, conocido como resolución alternativa de conflicto, están excluidos los delitos de índole penal. Los interesados tienen que sacar cita y exponer el caso para que éste sea valorado previamente. Posteriormente, si la otra parte está de acuerdo, pactan un lugar neutral y una obra convenir. Si le interesa conocer este servicio, puede comunicarse al 2511-6289.